Bienvenidos al fin de la fan Isla Mucura Estamos en uno de los mejores hoteles de Isla Mucura Y estamos disfrutando Apenas acabamos de llegar No hemos hecho el check-in todavía Pero ya nos vinimos a mirar este paraíso Que está en Colombia Esto no es Hawái Está en Colombia Tenemos una hermosa barrera coralina Ahora vamos a caretear más tarde Y tenemos una isla tropical sabrosísima Y hay que disfrutar de este paraíso Esto es un paraíso Esto, mejor dicho Aquí se esmeró Dios un ratito Se quedó un ratito trabajando Bueno, yo no sé qué tanto suene el viento aquí Pero bueno, esperemos que grabe bien Estamos en el Hotel Club Mucura Club Hotel Y este es nuestro segundo día Acabamos de ver el amanecer Fantástico, maravilloso Vamos a ver el planktundio luminiscente Tengo muchos sentimientos encontrados Y quiero entender Cómo en este paraíso Se puede manejar un negocio Y ser rentable al tiempo Teniendo las carencias Que puede tener la distancia Del continente de una isla de estas Si bien no es mucha Porque son solamente unos 40 minutos En lancha Si se hace un poco complejo Supongo Por eso voy a invitar al administrador de este hotel A hablar con él A ver qué nos puede contar De cómo hacer que todo este paraíso Y toda esta experiencia para los huéspedes Y para los comensales del restaurante Sea una experiencia maravillosa Pero también que sea rentable para el negocio Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Consejos de Marketing Gastronómico Y hoy estamos desde Isla Mucura Estamos con Daniel Él es el administrador del hotel Mucura Club Hotel ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenidos Qué gusto Bueno Vamos a hacer esta entrevista Porque ahorita como les comenté temprano Me pareció fantástica la manera En la que se está manejando este hotel Dada la distancia Y pues me pareció muy pertinente comentarles Cómo se maneja O cómo podría hacerse de la mejor manera La administración de un hotel Que nos da una experiencia inolvidable Porque así fue Se los recomiendo muchísimo Pero también Desde el punto de vista Desde el empresario Cómo hace que ese negocio Sea una muy buena experiencia Pero que también Sea rentable Claro Bueno Primero que todo Cuéntanos un poquito Cortito la historia Del hotel Y De la isla Claro que sí Bueno, mira El hotel Este hotel Mucura Club Hotel Fue uno de los primeros hoteles Que hicieron en la isla Tiene mucha tradición Ha pasado por diferentes administraciones Y bueno Ahí vamos Siempre el tema Digamos De mantener una infraestructura En estos sitios tan remotos Donde el salitre Los golpea bastante La interferia El clima Es un poco complicado Y pero bueno A raíz de los años Ahí está Además que esto es Esto es una Nos contabas temprano Que esto es una reserva natural Sí Todas las islas Parque Nacional El Parque Nacional Se llama Parque Coralino de Rosario San Bernardo Estamos en el sector De San Bernardo Y justo en una isla Que se llama Isla Mucura Isla Mucura Que hace parte De diferentes tipos Ocho islas Que están en este sector De San Bernardo Nos queda muy cerca Isla Tintipán El isla de Santa Cruz Que es una isla artificial Pero es una de las islas Pues mucho Es más poblada del mundo Por metros cuadrados Y Mucura Mucura Es una de las más famosas Junto con Isla Palma Con Isla Palma Y ya hacia la parte De atrás De Mucura Tenemos otras islas Que está Saizén Panda Mangle Cabruna Que ya es la última Isla La última Bueno Y este Y este hecho De ser parte De un parque natural Afecta negativamente O positivamente A la hora De administrarlo Y a la hora De tener Pues acceso A las cosas Que necesitas Para la gente Que viene aquí Bueno Es una tarea Un poco difícil Porque bueno Siempre por estar En un parque nacional Tenemos que cumplir Unas características Muy importantes Digamos el tema Del plástico Aquí el tema Del plástico Dentro de un parque nacional Está prohibido Estamos haciendo Un proceso De poder cambiar Ese tema Pero a veces La gestión Te has dado cuenta De como les explicaba El agua aquí Es muy difícil Es muy difícil Y costoso Y costoso Entonces hay Hay proyectos Hay iniciativas De poder De pronto En un futuro Tener una planta Desalinizadora Pero por ahora Estamos haciendo Algunas gestiones Pero siempre Siempre El tema De poder Hacer eso Esas compras Bueno Por estar en un parque nacional También nos limita Mucho Digamos La responsabilidad Que tenemos Con el parque Esto es una reserva Coralina Tenemos mangle Tenemos un ecosistema Muy importante Que nos rodea Tanto Múcura O Lidote de Santa Cruz O Tutipán Y que tú terminas Siendo responsable Por las cosas Que puedan hacer Tus invitados Exacto Entonces digamos Pues tú lo viste Cuando hicimos La charla de bienvenida Pues tratamos de enfocarnos De que Que la gente entienda Que cuando nos Se concientice Están invitando Un parque nacional No es como ir A hacer turismo A Cartagena O hacer turismo En Tolú Que es muy diferente Aquí la basura También es muy importante Digamos hace Tres años Se inició una campaña Que todavía Se mantiene Que es cero basuras En la isla Si te lo traes Llévatelo Porque digamos Otro problema Yo te iba a preguntar Cómo hacen En un espacio De vivienda Y de trabajo Tan limitado Para manejar los residuos Los orgánicos Me imagino Que se trabajan Como composta Pero los otros Los otros Es un poco complejo Bueno nosotros Nos Trabajo una empresa Cierto Desde Cartagena Nosotros estamos En jurisdicción Cartagena En Bolívar Estamos perdón En Bolívar No Sucre Sucre Hay unos residuos Hay unos residuos Que son aprovechables Como el cartón La latas El plástico Aquí en el hotel Tenemos Pues se podría decir Un tipo de negocio Con los colaboradores Del hotel Entonces ellos Recolectan todas las latas Todas las latas Cuando hacemos salida Pues estamos en el tema De De cómo es La operación Administrativa De un hotel Salimos Casi al mes Tres salidas Hacia Tolú Para abastecernos Aprovechamos La sacamos Ellos Es donde ellos Ellos se encargan De hacer una recolección Y la venden Entonces es una forma También de Dejar Bueno ya que tocamos El tema Vamos a la parte Que toca mi canal Que es la parte técnica Como Bueno tú me dices Que tú eres Aparte pues De estar administrando Eso tú eres Chef Sí señor Cómo es Cómo haces Un negocio De estos En la mitad De el océano Cerca de otras islas Y que este negocio Sea rentable Obviamente también Tienes competencia Tienes competencia Aquí Tres o cuatro hoteles Muy fuertes Con distintos Moods Es para cosas distintas Lo de allá Lo de acá Lo de allá Son cosas distintas Pero cómo hace Isla Cómo hace Mucura Club Hotel Para ser rentable ¿Qué has tenido Que implementar Tú Y qué nos recomendarías En el canal Para que la gente Que esté pensando En tener islas Un negocio En una isla Pueda hacerlo De una manera eficiente Eficiente Bueno mira Todo Desde que yo estoy acá Nosotros iniciamos Con un plan de costos Tener O sea el éxito Yo digo que es Tener todo costeado Saber cuánto te vale En este caso Nosotros manejamos Mucho pescado ¿No? Entonces Para nosotros El tema De los costos Es muy importante Los tenemos Tanto Yo representando El hotel aquí Y mis superiores también Allá El costo es Número uno ¿Listo? Entonces iniciamos Con este tema De costos Y también Con un plan De compras Entonces digamos Nosotros Como te decía Hacemos tres salidas A Tolú Que es el puerto Más cercano De la isla Y tenemos En el hotel Tenemos una lancha Grande Y tratamos De abastecernos De todo lo que se pueda La lancha La traemos Minimizando costos Para hacer Una sola compra Entonces tienen aquí Almacenamiento Refrigeración Tenemos refrigeración Tenemos cuarto Para guardar el tema De abarrotes Lencería Es que aquí Es todo un tema No solo el restaurante Porque se mueve muchísimo Y muy rico Pero 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 no es solo eso Sino otras cosas Como la gasolina La gasolina Oxígeno Que son Se opera A base De De ACPM Ok Entonces Es un consumo diario Es un costo Bueno Lo bueno De nosotros Es que nosotros Tenemos un puerto Muy cercano Que se llama Verruga Y tratamos De que todo Lo que sea Como estos elementos Principales Diarios Lleguen Desde ese puerto Que nos Claro Aquí todo es costoso Por eso te das cuenta Que el hospedaje Es más costoso Aquí desde Traer una botella de agua Ya tiene su Su costo Se me perdió una llave Tiene que ir a hacer La copia en Cartagena O en Tolú Y son dos Tres días Y son 60 mil pesos De ida Y 60 mil pesos Bueno Eso son como 15 dólares Sí 15 dólares 15 dólares Entonces Es un poco complejo Pero yo digo Que tener todo Bien organizado Aquí todo tenemos Gracias a la operación Del hotel Todo muy controlado O sea Tres salidas Tenemos todo un listado Que sabemos Que vamos a mercar Donde lo vamos Es más Cuando salimos a puerto A recoger Ya tenemos todo organizado Ahí están los carritos Simplemente se marca la lancha Ustedes hacen la compra antes Y ya llegan Es a cargar Listo Yo siempre digo A la gente Que el que El que no planifica Está planificando Para el desastre Y dentro de todo El tema financiero Cómo se maneja acá Es decir Cómo haces Digamos que Tú ya me dijiste Si todo está planificado Todo está costeado Pero realmente Mantener la utilidad Dentro de un hotel Porque en los hoteles Se desperdicia Mucha cosa Mucha comida Muchas cosas Y en especial De la comida Exacto Yo digo que tener Sigo con el tema El control Control Es digamos Absoluto Nosotros sabemos Cuánta gasolina Se opera la planta Con 5 huéspedes O con 60 Sabemos cuánto Cuánto agua Cuánto agua Pues el tema del agua Que también Es bueno Es muy complejo Porque en la isla No tenemos agua No, no Es un islote No tiene agua dulce Digamos Las instalaciones del hotel La mayoría Está organizada Debajo del hotel Tenemos tanques De reserva de agua Y casi todos los techos La mayoría Menos estos que tenemos De Palma Porque no se puede Recolectar agua de Palma Recolectamos agua Ya sean En las habitaciones De atrás Entonces ahí Nos reducimos Un costo importante Pero cuando se nos acaba Toca irlo a comprar Directamente Desde Cartagena Que Y no lo venden Entonces El tema Es tener control Digamos Nosotros Nosotros sabemos Cuánto Digamos En el tema Hasta de alimentación Cuántos pescados Nos gastamos Con 60 También es muy importante Digamos En estos sitios Así alejado Tener una muy buena Coordinación Con las personas externas También que hacen parte Del equipo del hotel ¿No? En este caso El equipo de reservas Porque ahí también parte El Sabes Que te va Para programar Tus gastos Exacto Entonces también Nosotros ¿Qué hacemos? Cada 15 días Proyectamos En el hotel Lo más importante Para nosotros Son los huéspedes Ellos son los que nos traen Como debe ser El dinero Exacto El número uno Sí Entonces nosotros Hacemos una proyección Quincenal Más o menos Cuántos huéspedes Nos van a visitar Con esa proyección Hacemos ya todo El cálculo Que cantidad Agua necesitamos Que planta Va a operar Que consumo Vamos a necesitar De ACPM Y gasolina Que cantidad De pescado Necesitamos El tema del pescado Es muy interesante Aquí en la isla Y es muy curioso Yo siendo cocinero A mí me apasionó Desde ya llevo Casi 5 años Viviendo aquí En la locura El tema del pescado Aquí es muy importante Porque es muy fresco Y nosotros Se lo compramos Directamente al pescado Eso te iba a preguntar El consumo local Ustedes apoyan La pesca artesanal No compran Pescado En volúmenes Aquí Nosotros tenemos Dos proveedores locales Ellos son Personas que salen Con sus métodos De pesca artesanal Diferentes métodos De pesca Cordel línea Trolear pescado Y les compramos El pescado a ellos Entonces Un pescado muy fresco De primera calidad Es muy buen pescado Te diste cuenta Muy muy rico Tenemos parco Sierra Que son pescados De alta categoría Entonces ahí también Hay una economía Dentro de la isla Muy interesante Reduces costos en eso Y también favoreces El medio ambiente La economía local De los pescadores Estamos en una isla Que casi todos Dependemos De todos Y de todos Y de todos Y los empleados Aquí son También nativos Son nativos De la isla Y de las otras islas Pero más allá de eso Porque tenemos gente Que nos ven Por ejemplo De No sé De Centroamérica De México Que tienen la oportunidad De tener cerca Una isla O que tienen la oportunidad O la idea De crear O de montar O de operar O comprar Un restaurante En una isla ¿Cuál es la recomendación Más importante Que le darías Aparte de lo que ya dijimos De mantenerlo Todo controlado Porque pues eso es Digamos que Es claro Y es importantísimo Más importante Cuando estás alejado De todo Pero cuál es la recomendación Más como persona Como empresario Como Bueno Yo creo que Lo primordial Y es lo que A mí me tiene aquí Trabajando Es tener amor Por el trabajo Amor Pasión Por el servicio Por el servicio Esto es muy duro Este tema De la hotelería Y el restaurante Es complejo Te quita mucho tiempo Pero tienes que tener Mucha pasión Mucha pasión Dedicación O sea Aquí son jornadas Pueden ser hasta 24 horas Hay momentos Yo Yo Doy fe de eso Doy fe de eso Este muchacho Ayer estuvo trabajando Desde que nosotros Llegamos hasta las 12 De la noche Por ahí estuvo trabajando Derecho Y qué más pasión Que venirse a vivir O donde uno trabaja Exacto Eso sí Ya es El tope de la pasión Bueno Pasión ¿Qué más? Digamos en estos negocios Es muy fácil Que por algún medio Dejes de tener utilidad Puede ser Si dejas de tener control ¿No? Sí O más bien Como Siempre vas a tener Alguna cosa Que te va a tratar De generar Un déficit En tu economía Exacto Pero Si tienes controlados Esos Esos imprevistos Lo vas a poder sacar Adelante Sin 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 Tener un Un golpe muy duro La hotelería tiene algo Muy interesante En algunos casos Hay 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 rubro Es que aquí tenemos Restaurante Tenemos bar Masa O sea El ingreso Está por Varias partes A veces Los tours Los tours Que es algo también Muy interesante A veces Una de las cosas No No es rentable Pero es necesario Para complementar Lo otro En otros momentos Hay que bajarles A una Digamos En este caso Les puedo dar un ejemplo En temporadas bajas Nosotros bajamos El hospedaje A X Porcentaje Le damos una tarifa Especial Pero nunca bajamos La comida La comida Nosotros El restaurante Nosotros Es rentable Siempre Siempre Nunca puede dejar Rentabilidad El restaurante Jugamos Un poco Con el tema Del hospedaje Para incrementar El Y en este momento La rentabilidad Del restaurante Puede llegar Hasta ser Del 50% Eso te iba a preguntar Eso yo no sabía Si nos podías dar el dato Pero La rentabilidad De un restaurante Del 50% Neta o bruta Neta Neta Es muy buena O sea La verdad es que es muy buena Porque nosotros Hemos hecho Una investigación En general En América Latina Y parte de Norteamérica Y las utilidades De los restaurantes Solo restaurantes Dentro de Dentro de las categorías Medianas Y pequeñas No pasan del 11 O sea 11 al 15 Y ahí quedan Más o menos Y aquí es muy bueno Por lo que Aquí todos costó Y nosotros conseguimos Ah bueno Bueno Ojo Ojo Si no estás en Cancún Si no estás en Cartagena Porque en Cartagena Tú puedes cobrar lo que quieres Te lo van a pagar Exacto Y vas a tener la rentabilidad Que tú quieres Pero obviamente También vas a tener Los gastos operativos El costo operativo Aquí es muy alto Altísimo Muy alto Y aún así te dejan El 50% El restaurante El restaurante El restaurante Pero no te No te Canibaliza un poquito La falta de rentabilidad De otras De otras cosas Sí Sí Ahí va Como te digo Se nivela El hotel Más o menos Cuánto te puede Les está dando Bueno El dato Es así No se puede Bueno Eso ya Es un restaurante Bueno Que sepan Monten un restaurante Hotel No La comida en mar Es muy buena A la gente le gusta mucho Es rentable Es rentable Si estamos en el sitio Donde se pesca Si Si estás en una montaña Ya no Y es al costo Del transporte Del pescado Fresco Hasta que Ahí ya pierde No y además La diferencia Les digo Bueno la gente Que vive en la costa Que ya saben Pues Comerse el pescado Fresco O sea Todavía Es otra cosa Es una experiencia distinta Y buen pescado Y buen pescado Y buen pescado Y buen pescado Bien preparado Bueno amigos Muchísimas gracias Por estar aquí Siempre bienvenidos Volveremos Volveremos Porque quedamos picados Y bueno Yo no quería dejar pasar La oportunidad De estar Con la persona Que hizo posible En este momento Bueno aparte Aparte porque fueron Todo un equipo De trabajo detrás Además Todos fantásticos Todos muy ricos Bueno Como les decía yo Ahorita en una historia Aquí Y Dios Paró un ratico Y se inspiró más Y aparte de eso Tenemos este hotel Fantástico Muchas gracias Por vernos Muchas gracias Por atender Los consejos Que nos están dando Aquí Del hotel Mucura Club De Isla Mucura Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! Gracias.